A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a preescolar el parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un niño que cuando tenía 10 años asistió a un concierto de piano y aquella experiencia lo marcó de manera tan profunda que guardó aquel programa de mano a lo largo de toda su vida. Su destino estaba claro. Aunque sus padres presionaran para que estudiara leyes, su vida habría de estar marcada por el pentagrama. El personaje se llamaba Robert Schumann y el mundo lo recuerda como un brillante compositor. Aunque su sueño de gran intérprete se vio frustrado por un exceso de su parte. Para mejorar su virtuosismo, Schumann se ligaba y retorcía los dedos de manera exagerada para aumentar su flexibilidad. Y llegó a tal extremo que se fracturó uno de los dedos. Esa lesión le impidió volver a interpretar el piano y Schumann se limitó a la composición musical. Esta frustración se unió a problemas amorosos y a otros conflictos familiares de vieja data. La familia de Schumann presentaba un historial de depresiones y otras complicaciones fatales. Aquejado por un profundo desgaste emocional, aquellas descompensaciones mentales hicieron mella en Robert Schumann. Y un día, desesperado, Schumann se lanzó a las aguas heladas del Rhin, de donde fue milagrosamente rescatado. Sus últimos años los pasó envuelto en una neblina mental que le permitió poco contacto con la música, encerrado en un sanatorio. Pero aquel personaje, silencioso y desconocido, antes había sido el compositor romántico por excelencia de la Alemania de su tiempo. Y había nacido, Robert Schumann, un día como hoy, 8 de junio de 1810. Y había nacido para quedarse para siempre, en el mundo de la música, con un nombre propio, en las principales carteleras del mundo. Las principales noticias del día Titulares El gobierno pide a alcaldes trabajar de forma conjunta y cohesionada para enfrentar a la delincuencia. Pedido de extradición de Rafael Correa ya se encuentra en manos del gobierno de Bélgica. Estados Unidos le quita la visa al asambleísta Ronnie Aliaga. Presidente del IES renuncia. Metro de Quito, audios revelan que GMQ tuvo información privilegiada. En el segmento de opinión, Día Mundial del Paciente Transplantado. ¿La revocatoria arma conspirativa? En Política Internacional, Boris I. Los editoriales eran de Martín Payares, Correísmo y Narcos, Nexos Inexplicables. Alberto Dajic, ¿Por qué no venden? Talía Flores, Correa suelta a la mano de Ronnie Aliaga. La narcopolítica conmueve al país. Noticias del Día Gobierno pide a alcaldes trabajar de forma conjunta y cohesionada para enfrentar a la delincuencia. El gobierno está atento a los pasos que deben darse en la Asamblea Nacional para la aprobación del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. Este es el mensaje para más de 300 autoridades de todo el país, entre alcaldes, prefectos y gobernadores, que se reunieron en Quito en el llamado Encuentro por la Seguridad Nacional. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, detalló que de enero a mayo del 2022 se han ejecutado más de 463 mil operativos en las distintas provincias del país y se han intensificado los niveles de cooperación con Estados Unidos, Israel, Colombia, entre otros. Sin embargo, aclaró que el problema del incremento de la violencia debe ser enfrentado de forma conjunta y cohesionada y recordó que se trata de una lucha de todos y no de unos cuantos y de todos los niveles, sobre todos los territorios y espacios. El funcionario pide a los municipios inmiscuirse en la problemática de la seguridad y ser un aliado en esta cruzada. Esta guerra no podrá ser ganada únicamente desde la represión del delito, sino sobre todo desde la prevención y la coordinación. Pedido de extradición del presidente Rafael Correa ya se encuentra en manos del gobierno de Bélgica. El expediente con el pedido de extradición solicitado por la Corte Nacional de Justicia llegó a Bélgica el viernes 3 de junio según indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano encargado de trasladar la documentación a las autoridades belgas. En Quito las autoridades esperan que Bélgica responda a la extradición en un plazo de unos 12 meses después de revisar cerca de los 3.000 páginas que componen el expediente cuya traducción al francés tomó alrededor de un mes antes de poder ser remitido a Bruselas. El pedido de extradición fue anunciado el 22 de abril por el suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela el mismo día que el abogado de Correa Cristóf Marchand reveló que el expresidente había recibido el estatus de refugiado por parte de Bélgica. Con esta solicitud la justicia ecuatoriana busca que el expresidente Rafael Correa cumpla la condena de ocho años de cárcel a la que fue sentenciado en 2020 por cohecho la misma que contiene una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular que le impidió poder participar en las últimas elecciones de 2021. Correa fue condenado por el caso Sobornos 2012-2016 una trama en la que recibieron aportes indebidos en el Palacio Presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas entre ellas la constructora brasileña Odebrecht Estados Unidos le quita la visa al asambleísta Ronnie Aleaga El lunes 6 de junio trascendió la información sobre la anulación de la visa estadounidense del asambleísta de UNES Ronnie Aleaga Santos El legislador confirmó este hecho a través de su cuenta de Twitter También criticó la medida del gobierno de este país En el marco de la proterva campaña en mi contra he sido notificado del retiro de la visa de Estados Unidos Es evidente que se aplica el lawfare en mi caso sin tener un solo proceso legal en curso Es cuestión de tiempo para que la justicia y la verdad brillen Este episodio en la coyuntura política ocurre días después de que se revelaran fotos de Aleaga en Miami Estados Unidos En las imágenes aparecen junto a Javier Jordán un prófugo de la justicia ecuatoriana por una trama de corrupción en los hospitales de Lies Tanto Javier Jordán como su esposa fueron investigados en 2014 por lavado de activos pero el caso no prosperó Ella aparece además en una segunda indagación por lavado junto con otros empresarios guayaquileños dueños de discotecas gimnasios y empresas proveedoras de estado de medicinas La investigación tampoco ha avanzado desde el 2017 Presidente del IES renuncia Francisco Cepeda presentó su renuncia a la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES el 6 de junio de 2022 Cepeda 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 El funcionario El funcionario también dice que ha sufrido un desgaste físico que ha afectado su salud más cuando tiene una enfermedad crónica que debe ser controlada En su misiva dirigida al presidente Guillermo Lazo resaltó algunos logros alcanzados en su administración como el convenio para el reconocimiento de la deuda del gobierno al IES que no se había realizado desde hace 21 años Otros logros mencionados en la carta son la compra de medicinas para el seguro social campesino algo que no se había realizado por cuatro años Durante su administración Cepeda impulsó un pedido de elecciones para renovar los vocales de los empleadores y de los afiliados del Consejo Directivo del IES que según dijo llevan 12 años en funciones Además el funcionario consideró que quedan muchas cosas por hacer en el instituto como es mejorar la capacidad operativa de los hospitales y la dotación de medicinas con nuevos procesos que alejen la corrupción en las compras Metro de Quito Audio revelan que GMQ tuvo información privilegiada Un nuevo escándalo sacude al Metro de Quito El 6 de junio del 2022 el diario español ABC publicó unos audios que presuntamente revelan que el consorcio GMQ tuvo información privilegiada para ganar una consultoría relacionado con la coherencia del Metro en 2013 por un monto de 15 millones de dólares En ese año la alcaldía de Quito estaba liderada por Augusto Barrera Nos la han dado Estamos dándonos de alta en Quito y en cuanto seamos empresa ecuatoriana nos firman el contrato dice un fragmento de la conversación divulgada por el diario español La supuesta fecha de ese diálogo es el 5 de noviembre del 2012 y la persona que habla es Jesús Trabada ex consejero delegado de la extinta empresa pública de transportes madrileña mintra y fundador y director de Bruste Esta empresa es la que está detrás del consorcio GMQ conformado por las empresas Prointec y KV Consultores Según la información que sigue un juez de la Audiencia Nacional de España el contrato que ganó el consorcio fue a cambio de pagar 1,2 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos En el proceso que investiga la Fiscalía Española también aparecen correos electrónicos de marzo del 2013 que ponen de manifiesto que Trabada y sus socios conocieron los pliegos mucho antes según los investigadores El diario ABC dice que el consorcio GMQ que resultó adjudicatorio estaba conformado por la empresa española Prointec y KV Consultores y fue creado ad hoc para ocultar y permitir la participación de la mercantil española Brusten en el concurso Brusten no podía ser parte del consorcio porque se había creado a finales del 2011 y no reunía los requisitos de antigüedad que existían las autoridades en Quito por eso en la publicación del diario se detalla que GMQ ganará el concurso cuando se convierta en una empresa ecuatoriana las investigaciones apuntan a que Brusten en realidad habría controlado el 80% del consorcio GMQ un panorama de noticias para su estatura intelectual opinión por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud cada 6 de junio se celebra el Día Internacional del Paciente Transplantado en nuestro país el primer trasplante se realizó el 12 de febrero de 1964 por parte del doctor Roberto Hilber Elizalde y entre el 2007 y 2019 se realizaron 6134 trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país siendo el de riñón el de mayor frecuencia con un 25.4% de los casos los trasplantes dan y reciben vida a la vez quien es receptor de un órgano tiene una segunda oportunidad para continuar con una vida normal y quien lo da prolonga su vida más allá de su propia existencia el avance de la tecnología y salud nos ha permitido lograr cosas que antes solo encontrábamos en libros de ciencia ficción el último hito en este tema fue el trasplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado a un ser humano y esto podría significar que en el futuro la escasez de órganos para un trasplante pueda reducirse y así evitar que cada día mueran 20 personas en el ecuador esperando un órgano para ser trasplantado las listas de espera por un donante son largas en nuestro país solo en el caso de trasplantes de riñón la lista asciende a más de 600 pacientes esto a pesar de la vigencia desde el 2011 de la ley orgánica de donación y trasplantes de órganos de acuerdo con esta normativa todos somos donantes salvo que expresemos la voluntad de no serlo a través de esta ley se pretende incentivar la donación de órganos a quienes necesitan de un trasplante pero es necesario trabajar aún más en la educación de la ciudadanía para que podamos interiorizar la importancia de dar vida a quien lo necesita y por supuesto además es fundamental trabajar en los controles al tráfico de órganos un delito de naturaleza transnacional que afecta principalmente a los más vulnerables de nuestro país en este día yo quiero elevar mi saludo fraterno a todos quienes han sido receptores o donantes de un órgano trasplantado realmente su ejemplo nos invita a creer que la empatía y la solidaridad aún son posibles entre los seres humanos muchas gracias opinión bienvenidos la revocatoria del mandato ahora es el instrumento que pretenden impulsar para una desestabilización ¿por qué digo eso? primero porque de los convocantes no se ve en ellos la legitimidad de que de mutuo propio lo hace bueno me pueden decir que representan a un grupo de personas sí ¿dónde está el grupo de personas? pero hay un tema bien importante que se les escapó porque al parecer ya han presentado en el consejo electoral dice que piden la revocatoria del presidente y del vicepresidente el Ecuador tiene un presidente en ejercicio del poder y la revocatoria tiene validez si cabe por lo menos en la parte declarativa siempre cuando se precise se precise en forma puntual cuáles son las causales por las que se pretende revocar el mandato a un presidente de la república pero a ver ¿cómo es esto? han presentado contra el presidente y el vicepresidente a ver el poder no es bicéfalo no, no, no uno solo ejerce el poder o ¿qué parte o en qué parte del año tiene un poco de culpa el vicepresidente y también el presidente? bueno es que es que así como lo planteo y me planteo es ¿cómo se percibe la ligereza con la que estos personajes pretenden embaucar al país y meterlo en un callejón no sin salida no, no porque la salida podría estar en el mismo CNE pues porque si hablamos de un 30% de adherentes con su firma para convocar a una revocatoria del mandato ¿se dice que hay 17 millones de empadronados? no estoy muy claro en la cifra escuché a un vocal del CNE decir que hay 17 millones de empadronados si es el 15% de firmas apoyando la revocatoria del mandato estamos hablando de algo así como de un millón 900 mil firmas ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta lo que están hablando? ¿y por qué en esa cifra está la exigencia? porque eso dice la norma ¿y quiénes hicieron ciertos cambios respecto de porcentajes y procedimientos? los correístas pues ellos hicieron la constitución ellos nos dejaron toda esta herencia de leyes y reformas porque lo hacían pensando blindarse ellos fíjense ustedes el tema de la revocatoria del mandato que consta en el artículo 148 ¿para qué lo hicieron? para protegerse ellos si viene un congreso que no les gusta de una con un solo decreto disolución del congreso o de la asamblea o como se llame ¿no es cierto? para ellos lo hicieron pero lo que no podemos dejar de decirlo y por supuesto el ciudadano que tiene finalmente la palabra estará pensando ah nos quieren en este momento involucrar en un proceso de revocatoria del mandato al presidente de la república pero precisamente hoy cuando tenemos problemas de seguridad muy graves donde debería concentrarse el poder y todas las instituciones en sofocar ha declarado la guerra el presidente así lo ha dicho bueno pues todos debemos estar en la línea de frontera escuché al presidente de la de la asociación de municipalidades creo que se llama en principio dijo que aceptaban gustosos asistir al llamado del presidente para tratar el tema de la seguridad pero como que alguien le corrigió y ya trató de hacer un adendum a sus declaraciones si pero que no nos quiera nosotros trasladar la responsabilidad quien ha dicho que les trasladan la responsabilidad pues si no avanzan ni con lo que tienen pues si deberían en un acto de 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 absoluta responsabilidad les deberían disminuir muchas funciones o muchos encargos que se les ha hecho les han trasladado competencias en temas de salud en temas de educación en temas de transporte no 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 pueden ni con lo que tenían ni con lo que tenían entonces ya dice que no nos trasladen porque a lo mejor mañana van a querer hacer un destacamento policial un calabozo para ir guardando a los a los delincuentes cuidado se nos lleven la plata del agua potable bueno primero nos díganos pues si los recursos que han recibido puntualmente por concepto de de montos que les corresponde de acuerdo a la ley se han sido invertidos pues con absoluta seriedad en temas que tienen que ver con obras y servicios o han entrado en un en un en un momento en que ven como necesario un vehículo 4x4 o un aparato informático de última generación etcétera etcétera pero ya dijo el presidente de la AME eh cuidado y nos quieran trasladar a nosotros la responsabilidad ustedes no pueden ni con lo que tienen el presidente lo que ha dicho eso es lo que entiendo porque lo escuchaba a través de los medios es todos somos responsables y ustedes en sus cantones y ustedes en sus provincias se refiere a todos los los personajes que tienen dignidades ustedes tienen que ayudar en el plan de seguridad que vamos a hacer el plan implica uno hemos declarado la guerra a la delincuencia al narcotráfico y al terrorismo y no vamos a bajar la guardia un instante sobre eso quieren hablar con ustedes y sobre eso tienen que comprometerse y no venir a poner condiciones y repasos y reparos en función de que será lo que les quieren encargar nada que gusto haber estado con ustedes global hoy con alan carney boris primero al parecer los nombres rusos como que conllevan una pesada beta monárquica muy manifiesta en el actual zar de todas las rusias vladimir no sé qué número por ejemplo pero suscitada también en la gran bretaña en la persona de su primer ministro boris primero que descubrió su destino real durante la pandemia poniéndose a sí mismo y a su séquito más allá de la ley y de las normas de salud pública establecidas para los demás mortales al organizar unos muy concurridos ágapes seguramente para curarse en salud contra el virus del COVID con copiosas gárgaras de whisky resulta importante destacar que el tratamiento no le funcionó muy bien habida cuenta que acabó en una unidad de cuidados intensivos de la que salió con las justas vale mucho la pena reflexionar cómo el poder altera a las personas las embriaga y poco a poco las deshumaniza y ciertamente cuán importantes son las instituciones creadas en torno al pensamiento de la ilustración como dique o barrera al poder omnímodo vemos en el caso británico cómo a un primer ministro nada menos una transgresión que puede ser baladí como es reunirse con sus amigos a festejar al existir una limitación legal para hacerlo se vuelve de obligatorio cumplimiento para todos el principio básico en una sociedad democrática de que nadie está por encima de la ley es la barrera que impide a los potenciales tiranos alcanzar el poder absoluto ante la presencia de unas instituciones sólidas e independientes a las que no les tiembla la mano al momento de primero investigar y luego si hubiere lugar de sancionar sin que importe cuán alto sea el cargo detentado más mientras más alta sea la munición más públicas y severas serán las averiguaciones apenas se destapó la olla de grillos de los festejos y reuniones celebrados en medio de las restricciones generales impuestas la policía inglesa se ocupó con su reconocida minuciosidad de establecer lo ocurrido y señalar a sus autores y participantes las consecuencias para el primer ministro el frustrado Boris primero han sido devastadoras con las justas acaba de salvar un voto de desconfianza no ya del parlamento de su propio partido que a punto ha estado de poner fin a su mandato en cualquier caso ha quedado gravemente tocado para el resto de su mandato ante el desprestigio sufrido por su actuación inevitable se hace el comparar esta lección de humildad impuesta a Boris con el altar al que se ha elevado en Rusia al zar Vladimir un personaje ya casi mítico y sobrehumano que se halla más allá del bien y del mal al que nadie se atreve a cuestionar mucho menos enfrentar ante las gravísimas consecuencias que semejante crimen de lesa majestad acarrearía al temerario que lo hicieron el caso del señor Navalny no puede ser más elocuente y su afortunada supervivencia a los venenos de la policía secreta del zar sólo le ha servido para acumular sentencias de prisión por las que presumiblemente morirá en la cárcel el reinado del zar Vladimir que lleva ya 22 años pero cuya duración podría extenderse hasta 2036 seguirá ejerciéndose dentro de la tradición rusa y soviética de manera absoluta hasta la muerte del titular e incluso más allá dependiendo del grado de terror que haya logrado instilar en quienes lo rodean muy considerable en el caso del zar actual tan afecto a la tecnología química como alternativa para deshacerse de los pocos y molestos contradictores que ha tenido el recuerdo de la muerte de Stalin 70 años atrás ronda permanentemente a quienes se hallan cercanos al poder nadie se atrevía siquiera a acercarse al cadáver por el reverencial terror que los atenazaba recién cuando ya no queda duda de que ha muerto tras muchas horas la liberación del miedo acumulado por décadas se expresa en el caso de su perro de presa el jefe de la KGB Lauren Tiberia criatura de Stalin en escupir sobre el cuerpo sin vida del zar rojo como se lo conociera nos hallamos ante una sociedad completamente ajena a la idea siquiera de libertad y de democracia ni que decir de las instituciones necesarias para que el ejercicio de estas sea posible los muchos siglos de opresión de abuso y de terror que el pueblo ruso ha debido sufrir excluyeron la posibilidad de un desarrollo político donde el poder pudiera ser sometido a algún control lo que en Europa tuviera un lento comienzo en la propia Inglaterra en el año 1200 con la Magna Carta primero y con la revolución inglesa de mediados del 1600 cuando decapitan al rey Carlos y establecen la primacía del parlamento elegido por sobre cualquier monarca así como con las revoluciones americana y francesa de finales de 1700 estableciendo unos límites y unos controles inéditos al poder en Rusia no se producen nunca baste señalar que recién en 1861 por decreto del zar Alejandro II se elimina la servidumbre del campesinado ruso una esclavitud que había durado centurias donde los esclavos eran su propio pueblo fue efímera esa liberación pues con la instauración del régimen bolchevique se encerró en campos de trabajos forzados a un estimado de 30 millones de personas por ser vistos como opositores a Lenin y a Stalin esta impronta social cultural y política está profundamente fijada en la sociedad rusa lo que vuelve muy difícil un progreso hacia unas nociones de libertad personal y respeto por unos derechos humanos esenciales totalmente ajenos a ninguna experiencia de tal naturaleza en su pasado incluso muchos de los grandes escritores rusos desde Tolstoy hasta Solzhenitsyn son enfáticos en señalar un particular carácter del alma rusa un sentido místico especial que hace de Rusia algo distinto y a sus ojos digno de ser preservado respecto del mundo occidental europeo a pesar de la detallada narración de las atrocidades soviéticas que el Nobel ruso describe a lo largo de su obra la idea de que Rusia pueda adoptar formas democráticas se le hace repulsiva pues aduce sería renunciar a ese aspecto místico y espiritual del pueblo ruso mientras tanto en el Reino Unido se ha celebrado por todo lo alto el jubileo de la reina Isabel II quien tras 70 años de un reinado esencialmente ceremonial y simbólico ha disfrutado del genuino cariño de su pueblo que la ve como una imagen de un común pasado y no como la fuente de la opresión y del terror profunda diferencia con el zar rojo o con su heredero espiritual el zar Vladimir muchas gracias Editorial Correísmo y narcos nexos inexplicables artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos quizás son simples y desafortunadas coincidencias pero lo cierto es que no existe ningún otro movimiento político cuyos cuadros hayan aparecido en tantas fotografías o episodios relacionados con el narcotráfico como el correísmo lo del piscinazo del asambleíste y latin King Ronnie Aleaga es tan solo un episodio más quizás el capítulo más reciente y conocido es el que tiene relación con Harrison Salcedo el abogado que defendía simultáneamente a alias Rasquiña uno de los más célebres narcotraficantes del país asesinado en Manta y al ex vicepresidente y eminente figura del correísmo Jorge Glass Salcedo célebre por las fotografías que él mismo ponía en sus redes sociales en las que aparecía portando armas de grueso calibre y rodeado de fajos de billetes murió asesinado en un acto de sicariato en abril del 2021 antes había defendido a Glass en los casos sobornos y Singe y como abogado de Rasquiña había logrado que éste salga en prelibertad en el 2020 pero los vínculos de Salcedo con el correísmo no se limitaron a la defensa de Glass cuando apenas habían pasado días de las protestas golpistas de octubre del 2019 un equipo de la fiscalía ingresó a la oficina de la prefecta de Pichincha Paola Pavón para hacer una investigación por su supuesta participación en la intentona de golpe y se encontró con Salcedo en el lugar cuando la fiscalía llamó a declarar libre y voluntariamente a un grupo de empleados de la prefectura dentro de las investigaciones que adelantaba por ese caso Salcedo se presentó como defensor e impidió que rindan su versión apenas un empleado de la prefectura decidió rendir testimonio y se convirtió en testigo protegido pero lo de Salcedo no es el único que anima a hacer conexiones durante la campaña electoral de Andrés Arauz también hubo un hecho particular el rapero Javier Bautista el maldito brujo conocido por sus videos en redes sociales en los que aparecía cantando al narcotráfico con fajos de billetes en mano y a capos como rasquiña hizo una canción para la campaña del candidato del correísmo en el video el maldito brujo aparecía delante de la sede de campaña de Arauz decenas de banderas con los colores de la campaña y una inmensa fotografía de Rafael Correa eran parte del decorado días antes de que se hiciera público ese video Bautista grabó otro muy polémico y difundido en el que lanzaba amenazas a la banda de los pandas se le veía con fajos de billetes y en su canción decía cosas como tenemos control de todo el Ecuador en febrero del 2022 Bautista apareció asesinado en la ciudad del Callao en Perú y el rapero también había hecho un video para Abdalá Bucaram pero la historia de estas aparentes relaciones entre el correísmo y el narcotráfico no son tan recientes en realidad muy al comienzo del gobierno aparecieron noticias comprometedoras en octubre del 2007 la policía capturó en esmeraldas a siete ciudadanos con 3.7 toneladas de cocaína en el operativo huracán verde el alcaloide que estaba en tanques de agua bajo tierra pertenecía a los hermanos Jefferson Miguel y Edison Ostaizamay en noviembre de ese año dos agentes de inteligencia de la policía informaron a Romia y Vallejo secretario de la Senaín en ese entonces que el ex secretario del ministerio de gobierno José Ignacio Chauvin estaba implicado en la red de narcotráfico de los Ostaiza y que estos hermanos habrían financiado la campaña de Correa años más tarde en abril del 2010 Pierina Correa la hermana del entonces presidente apareció en unas fotos visitando en la cárcel a los Ostaiza Pierina Correa dijo que había estado visitando la cárcel casualmente y que fue fotografiada con varios presos sin saber quiénes eran me entero de quiénes son estos señores en el momento en que empiezan a salir las fotos la hermana del presidente obtenía función pública relacionada con las cárceles los Ostaiza negaron conocerla en julio del 2007 apareció un video igualmente incómodo donde se ve a Jorge Briceño alias Mono Jocoy uno de los siete miembros del secretariado de las FARC mencionando que entre otros informaciones de la guerrilla que han quedado al descubierto debido a operativos de las autoridades colombianas están los aportes dados por ellos a la campaña de Correa en 2006 en marzo del 2008 el ejército colombiano hizo un ataque sorpresa en el lugar conocido como Angostura en el lado ecuatoriano de la frontera donde murió el comandante guerrillero Raúl Reyes y otros guerrilleros que ante la sorpresa del país había estado acampando tranquilamente en esa zona luego vino el capítulo conocido como la narco valija en febrero de 2012 cinco ecuatorianos fueron arrestados por policías de la comisaría de Banola Milán se trató del director y autor teatral Cristian Lorre Jorge Luis Redobran Julio Jesús Paso Toro y Jean Paul Flores todos residentes en Milán el entonces canciller Ricardo Patiño confirmó que en el operativo italiano se habrían encontrado 40 kilogramos de cocaína líquida en una valija diplomática que se dirigía a Italia portando artesanías pertenecientes a una compañía de teatro que representaba la obra de teatro Ruga la Tortuga uno de los detalles de este caso fue la modificación del reglamento de envío de las valijas del Ministerio de Relaciones Exteriores unos meses antes de la captura en alteración del reglamento de envío de valijas diplomáticas consta el artículo 14 donde se menciona que en valija extraordinaria se puede enviar material promocional y turístico además de la correspondencia oficial la modificación del reglamento contradecía instrumentos internacionales que rigen por igual para el Ecuador y los otros países signatarios de las convenciones de Viena en ese capítulo nuevamente apareció la figura de Pierina Correa la hermana del presidente salió en fotografías tomadas en el restaurante El Ídolo de propiedad de uno de los principales implicados en el caso ella dijo haber asistido allí a una reunión porque los integrantes del grupo artístico que iba a recibir la droga transportada en la valija diplomática la habían nombrado madrina del evento una foto más en el historial en noviembre del 2014 se celebró el matrimonio de Ricardo Rincón y Lucía de Gememann Ecuador el novio era hijo del empresario Roberto Rincón hombre de negocios que vio incrementada su fortuna desde que se convirtió en proveedor de seguro Baribén PDVSA y que luego fue capturado por los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y narcotráfico la boda se hizo célebre por un video en el que se escucha al entonces ministro del interior José Serrano quien casó como autoridad civil a los novios en el capítulo fotografías el más gordo de esta saga fue el que tuvo relación con la captura de Telmo Castro teniente retirado del ejército por haber sido la pieza clave del engranaje que el Chapo Guzmán tenía en Ecuador para el transporte de la cocaína desde Colombia a Guayaquil desde donde se despachaba México y Estados Unidos en uno de los teléfonos que se le incautó se encontró una foto la que ilustra esta nota en la que aparece Rafael Correa junto a José Antonio Aguilar Orozco Darwin Stalin Gómez Vélez y Edgar Fernando Sandoval Puga todos involucrados en diversos operativos antinarcóticos ¿qué hacía esa fotografía en el Blackberry de Castro? Correa salió a decir que él no responde de la gente que le pide tomarse fotografías con él pero él que esta imagen haya estado en posesión de un hombre cercano al Chapo alimentó las suspicacias coincidencias o eventos desafortunados lo cierto es que no existe precedente alguno en el que miembros de un movimiento político aparezcan en tantas ocasiones en fotografías y hechos embarazosos lo de Ronnie Aliaga su foto en la piscina de Javier Jordán y el posterior anuncio de que la embajada de los Estados Unidos le retiró la visa es apenas un capítulo más de toda una comprometedora saga artículo de Martín Payares publicado en el portal digital 4 Pelagatos ¿por qué lo venden? por Alberto Dajic el universo a través de esta columna y en múltiples ocasiones en entrevistas quien escribe ha mencionado que el problema más grave del Ecuador es que no entiende sus problemas el proceso de venta del Banco del Pacífico es otra instancia en la cual esta aseveración muestra ser cierta muchos dicen ¿por qué si deja utilidades hay que venderlo? todos quienes han usado esta frase han mostrado cuántas utilidades ha distribuido el banco para que con ellas el Estado haga obras sociales compre medicinas o realice obra pública quienes esto dicen o reclaman por la posible venta han explicado que por la naturaleza de sus actividades los bancos normalmente capitalizan sus utilidades pues sin un crecimiento de capital no puede el banco crecer si la lógica de que el banco da utilidades es la clave para que el Estado sea dueño de un banco ¿por qué entonces no compra empresas que den utilidades? porque sencillamente el Estado no está ni para ser banquero ni para ser industrial ni para ser empresario prueba de ello es el desastre de Tame en su momento de ecuatoriana de aviación de Astra de Petroecuador cuyas mafias dejan como niños de pecho a los de Al Capone para citar muchos ejemplos de los muchísimos que hay entre las empresas y actividades empresariales del Estado y quienes dicen por qué venderlo no hablan de la historia de pérdidas del Banco de Fomento de la cartera vencida de la CFN cargada de créditos irresponsablemente concedidos como favores políticos y por otras peores razones de las pérdidas de Ban Ecuador y de lo más trágico de todo el horror del BIES que maneja el ahorro de los ecuatorianos el cual tiene un récord mundial de cartera vencida hipotecaria con dos dígitos y sin añadir más del 10% de esa cartera no está legalmente constituida y con este historial de la banca pública dicen algunos por qué venderlo el Banco del Pacífico ha sido limpiado en un año se ha reducido su personal se han cerrado oficinas improductivas y con esto su proyección de utilidades es mayor que antes pero cuando este proceso de sana administración se daba los mismos que hoy dicen que no hay que venderlo decían que estaba acomodando el banco para favorecer a tal o cual persona o institución sin ninguna justificación para esta afirmación los dueños de los bancos son por sobre todo los depositantes cuando un banco presta dinero el 90% de esos recursos es fundamentalmente de los depositantes el 10% es del capital del banco por lo tanto a quienes hay que cuidar y proteger es a esos depositantes más que a los dueños del capital del banco y esto no lo hace bien un banco del estado basta ver el BIES con sus desastrosos resultados acumulados desde el inicio de su gestión ojalá se venda el Banco del Pacífico y que esos recursos sirvan para aportar en gasto social que tanto el país lo necesita hasta que eso suceda esperemos que los detractores de oficio y los fanáticos del estado empiecen a entender cuál es el rol del estado ciertamente no es el de ser banquero Alberto Dajic El Universo Correa suelta la mano de Ronnie Aliaga la narcopolítica conmueve al país Talia Flores Primicias Los presagios más funestos de la injerencia del narcotráfico en los órganos de decisión del país se habrían vuelto realidad poniendo a la nación ante un riesgo inminente en instantes en que la gente sufre lo indecible porque la convivencia social se ha destruido en varias localidades por la presencia de grupos violentos vinculados a los carteles que se han tomado las calles Los estudiantes de la escuela Pedro Vicente Maldonado en el barrio Soso Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil vivieron el terror del fuego cruzado entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico durante más de 20 minutos debieron permanecer en el piso boca abajo aún cargando sus mochilas la rectora del plantel anunció después que tras el tiroteo hubo una reunión entre las bandas enfrentadas en la que se tomó una decisión serán los tiguerones y no la policía quienes los cuidarán el estado reemplazado por el crimen organizado una foto publicada por el asambleísta Fernando Villavicencio en su cuenta de twitter días atrás mostró también a Ronnie Aliaga en una piscina en Miami junto a Javier Jordán considerado prófugo de la justicia ecuatoriana en un proceso por asociación ilícita del 2020 vinculado al negocio de los insumos médicos del IES Aliaga es políticamente una creación del correísmo donde escaló posiciones desde cero tras renunciar a los latin kings hasta convertirse en asambleísta e integrar en representación de UNES el consejo de la administración de la legislatura CAL hace poco su nombre fue sondeado como potencial candidato a la alcaldía de Guayaquil hoy está al filo del abismo según el portal periodismo de investigación Jordán en cuya piscina asoma a Liaga es parte de la estructura mafiosa de Leandro Nolero Tigua conocido narcotraficante quien fue detenido en un allanamiento en San Borondón el 25 de mayo pasado en el operativo se decomisaron 24 lingotes de oro 4 millones de dólares en efectivo una enorme colección de relojes de marca armas de fuego y cientos de municiones las mafias están conectadas de tal manera que bien se podría dibujar su árbol genealógico Jordán el amigo del asambleísta Ronnie Aliaga y Norero están relacionados de hecho Norero vivía en la masión que fuera de Jordán llamado también el patrón Norero es uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dinero del Ecuador usando como fachada un enjambre de empresas para afianzar su poder narco ha financiado a bandas delincuenciales vinculadas a los carteles mexicanos la foto de Aliaga disfrutando en Estados Unidos del dinero mal habido de sus paras debe ser la metáfora del mundo narco y una pesadilla para la DEA que la revolución ciudadana tenga un militante y además un asambleísta con esas amistades debe resultar perturbador cómo será de grave esta relación que desde su falso pedestal de infalible el sentenciado de Bélgica tras calcular los riesgos políticos con la frialdad de un químico en su laboratorio anunció que el movimiento de la revolución ciudadana habría decidido someter al asambleísta a una comisión de ética eso sí fiel a su condición no se disculpó con la periodista a la que horas antes había descalificado en una entrevista por preguntarle por la foto de Aliaga en la piscina tampoco ha dicho nada de Marcela Guiñaga presidenta de la revolución ciudadana que también aparece una foto con el mismo Javier Jordán pero en un estadio la revolución ciudadana parece estar en un juego de espejos la imagen de Correa y Patiño abrazando a Leandro Norero en el ministerio del litoral en Guayaquil data de cuando el hoy detenido en la Tacuga integraba a los nietas y junto a los Latin Kings de Ronnie Aliaga fueron invitados por ese gobierno a un acuerdo de paz tras ese acuerdo muchos de estos grupos fueron a cargos públicos en distintas instituciones públicas así como en la policía y en las fuerzas armadas cuando los ecuatorianos miran con pavor la violencia de las mafias disputándose las rutas y el mercado de la droga con la intervención de sicarios desalmados los nexos de amistad de un asambleísta de la república contesta a ferros abren interrogantes cuyas respuestas a veces es preferible ignorar pero las consecuencias políticas para el involucrado podrían ser devastadoras más aún si Estados Unidos le ha retirado la visa al igual que hizo con los narco generales y los narco jueces y es que no se trata de un asambleísta pillado en la compraventa de votos acto reñido con la moral y con la ética que muchas veces se ha castigado en la legislatura tampoco de la abominable mutación camaleónica de los políticos capaces de volverse del color de quien les paga no estaríamos hablando de lo que en otros países llaman narcopolítica es decir políticos vinculados a procesos de narcotráfico la asamblea nacional está en una encrucijada y la nueva mayoría en un grave dilema porque no querrán iniciar una nueva etapa con el estigma de que uno de sus miembros está bajo sospecha mirando desde afuera nadie imagina a un partido o a un movimiento político contento de tener como aliado a alguien con esta conducta ética y moral que harán al respecto mantendrán a Ronnie aliaga en el cal guardar silencio o no hacer nada no les exculpará ante el país que está atento al desenlace de la foto publicada luego de que el mismísimo mentor político de aliaga desde bélgica le ha soltado la mano talía flores primicias gracias por sintonizar el noticiero telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 73 72 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net hasta mañana lo mejor de la mañana informando para usted noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos